por qué nos perjudican y nos hacen sentir mal porque nos educan en la creencia de que tenemos que estar todo el día superándonos porque eso es sinónimo de éxito querer superarte dice de ti que tienes ambición ganas de ser mejor pero mejor en que no nos educan en la aceptación ni en la paciencia tampoco ayudan a desarrollar una autoestima positiva porque la idea de superarse cada día nos lleva a no estar a gusto ni satisfechos con lo que tenemos ni tampoco con lo que somos porque siempre podía ser un poquito mejor y eso nos frustra el esfuerzo es necesario pero para que nos ayude a ser responsables hay una diferencia abismal entre ser responsables y ser exigentes la persona responsable es una persona cumplidora hace lo que dice que va a hacer la persona exigente hace lo que dice que va a hacer y se queda rumiando todo aquello que podría haber hecho mejor si eres de las personas que sufre por su nivel de exigencia y te gustaría vivir un poquito más tranquila puedes seguir los siguientes consejos primero pregúntate qué precio estás pagando por ser tan exigente y perfeccionista trata de escribir una lista para tomar conciencia de ello pierdes tiempo de ocio que podrías invertir con amigas yendo al gimnasio o haciendo en casa actividades que tanto te relajan como hacer manualidades, pintar, etc. ¿Tienes ansiedad porque no llegas a todo? ¿Te sientes frustrada todo el día porque tu vida no es lo perfecta que te gustaría? Segundo. Deja de querer controlarlo todo. No es posible. Esto eleva tus niveles de ansiedad Tercero. Más no es sinónimo de mejor. Necesitas cambiar alguna de tus creencias para poder bajar tu nivel de exigencia Cuarto. Aprende a convivir con el ligero malestar que provoca la imperfección Aprende a convivir con esa inquietud que supone que las cosas estén a medias y que no sean perfectas. Así dejas de esclavizarte Quinto. Ten un eslogan para calmar los pensamientos obsesivos Puedes repetirte algo como Tal y como ahora está, está bien Sexto. Ponte tiempos razonables a aquellas tareas a las que sueles darle más vueltas Ponle un límite de tiempo Séptimo. La gente te quiere porque eres persona, no porque seas perfecto Sin más, necesitas creerte que tú eres valioso por ser persona No necesitas un baremo que te esté midiendo todo el día Ser perfeccionista es considerada una ventaja para llegar a la cima y conseguir el éxito Pero lo cierto es que en exceso es una enfermedad a la que debe prestársele mucha atención Porque las personas con esta característica pueden ser atormentadas por la ansiedad, depresión y miedo Vamos a contarte cómo dejar de ser perfeccionista Equivocarse es natural y de humanos Debemos restarle importancia al hecho de cometer un error El fallo está en nuestra propia naturaleza Trabaja tu autoestima Porque si estás algo tocada Va a afectarte en un montón de factores Márcate unos tiempos realistas para realizar diferentes tareas Es bueno establecer siempre unos tiempos No te dediques a la búsqueda de la perfección Relaja la ansiedad Relaja la ansiedad practicando meditación para que no se dispare la angustia También te puede ayudar practicar algún otro tipo de ejercicio Ajusta tus niveles de exigencia y prioridades para no ser tan rigurosa Valora la prioridad fundamental Márcate unas metas realistas y alcanzables Debes aprender a tener los pies en la tierra Y a darte cuenta de lo que puedes o no conseguir Una vez visto el concepto de perfeccionismo y lo que puede llegar a incapacitar Si consideras que esto se ha vuelto un problema serio Que te está dominando sin que puedas controlarlo E incapacita tu calidad de vida y tu manera de comportarte Solicita orientación con un psicólogo experto Y te explicará los pasos a seguir Para empezar un proceso terapéutico individual En el que trabajar todo esto Y poder sentirte mucho mejor No dejes pasar más tiempo La historia está llena de genios excéntricos y exigentes Que tienen personalidades muy especiales La mayoría de los mortales tenemos una vida más sencilla No vamos a descubrir algo que cambie la humanidad Nuestra contribución a esta sociedad Se limita a ayudar a los demás Y tratar de ser lo más felices posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.